buenos días hay panero 123 ya estamos en el aire saludos buenos días sabadeño sabatino como se dice aquí te das al suscribirte al canal y aquí le das al like buenos días señores acaba de llegar de la calle un sol sofocante sube las temperaturas va a haber un calor endemoniado por ahí tienes la playa el país tema cualquier ladito que nosotros siempre tenemos una playita rica 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 siempre manteniendo las medidas de seguridad el distanciamiento que está previsto la mascarilla señores y cuidadito con la consaltarse la valla que después viene la autoridad y te pone fino y te pone una multora que no vea voy para ti mira te voy a decir salí en misión imposible está así un momentito si vale salí en misión imposible salí a buscar una cosita que tiene que ver con el verano tú sabes que está saliendo una promoción de una bebida refrescante ahora para el verano una bebida un vermo italiano ahora tú sabes de qué te hablo pues voy a dar a la carga porque todo lo veo en cualquier sitio sabe que sale que sale que sale cambia de cadena y te lo vuelve a poner te da panes y te vuelve a poner y ya es que ya que ya es que ya me hace burbuja la lag la entendedera que voy a hacer voy a salir a buscarlo para decir me entero a ver si lo puedo pillar no están todas las superficies tanto los mercados y si va por ahí por las tiendillas y luego digamos los bazares y eso que hay por ahí a ver si con suerte lo encuentro porque estas son las turísticas y donde estoy a ver si por aquí ya está comercializado en cuanto lo pille ya te lo enseño me hago mi cortelito y te digo de que va a ti te va a gustar también están ahora mismo te le pones a la pantalla cada anuncio te pone el coche está y después te sale la botellita recuérdense hoy es sábado ahorita rueda el balón va a jugar finlandia la premia va a jugar escocia la premia va a jugar brasil serie a serie b va a jugar francia la segunda división de francia va a jugar bérgica primera edición va a jugar irlanda la premia que es como decir la primera edición va a ser un sabadito diferente movidito entrando ya en la segunda quincena bien profundo vamos a aprovecharlo y ahorita empieza se acaban las vacaciones empiezan las clases y seguimos con todo lo que la rutina de tal y ojito como nada con las restricciones que hay nuevas en cada comunidad de estas cosas vamos disciplinando que de este que salir ya para volver a la vida no normal voy a salir a buscar una botellita de esta pata o una cosita nueva que ha salido del mercado y cuando la tengas en el señor un abrazo los quiero seguir el saludito le das aquí a la suscripción aquí le da una cosita diferente para enseñársela a ustedes te doy precio te doy estatura de la botella y te doy y tal y te la presento yo porque la presenta en la tele pero muy muy profesionalmente yo te la traigo aquí directa a pie de calle hay un boom 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 ya te digo que va y si tiene la receta para ver con qué se va a ligar y tal saludos buenos días nos vemos señores que se pase una lista mañana bueno estoy en una misión ahora mismo estamos buscando aquí y encontramos la maravilla si yo la he visto en la tele he buscado aquí no la veo no la veo en este súper en este súper no la veo estamos buscando la maravilla vamos a buscar la familia de lo que estoy buscando no voy a hacer propaganda pero estoy buscando lo que estoy buscando es que ha hecho aquí está un poco la tran bueno yo te enseñaré bueno no pues nada escribiendo más o menos lo que ando buscando es parecido a esto pero no es esto lo que estoy buscando estoy buscando lo de la tele que tiene la luz y tiene clase vale pues nada este no es el mercado entonces donde yo tengo que encontrar lo que tengo que encontrar preguntaré a la casquera a ver si es que lo tienen aquí yo pregunto ahora a la carrera a ver si lo tienen aquí pues nada a ver por aquí tampoco aquí son frisantes aquí son solo vino y tal y vamos nada pues nada señores si no aparece aquí yo tendré que buscar en el otro mercado y estoy seguro que viene en un pack bueno pues nada preguntaré a mi chaco ahora cuando no lo tengo aquí vamos a ver si ya me aparece por acá venga saludín a ver si lo encuentro este no es el mercado donde está por aquí ahora mismo no lo encuentro lo busco lo busco más o menos no es espumoso aquí aquí es parecido es el primo de esto pero no lo veo bueno pues nada ya cuando lo encuentro ya te lo traigo a ver si lo encuentro aquí ahora va a ver si lo encuentro aquí a ver si lo encuentro seguimos con la a ver si lo encuentro no no por aquí no lo veo estas son cosas muy exclusivas y son nuevas además yo veo por la tele pero no lo encuentro aquí ahora no no me entero bien por dónde andará a ver si le pregunto a la chiquilla a ver reanudo por aquí aquí está lo típico los cotidianos los diarios nuevo aquí no veo ninguna casilla nueva bueno de hecho no veo los clásicos los clásicos muy poquito aquí no los veo aquí ahora voy al otro mercado la otra casa a ver si lo encuentro aquí gracias a la chica que la chica que lo busque por aquí pero no la encuentro yo creo que o no ha llegado o la están instalando la están poniendo pero no me entero mucho no la veo por aquí aquí están no 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 la veo no en la fría no está ahí esta es la parte bueno esto es bebida pero cerveza y 10 mil no no la veo 10 mil no y esas cosas no aquí no está nada pregunto otra vez y te digo en qué casa está porque no la veo en tosito en tosito no la veo a ver si lo encuentro por aquí vamos a buscar por aquí no me encuentro aquí no no la veo por ahí aquí no me encuentro tampoco aquí estoy en un diluvio me está moviendo por fuera mira me está lavando el coche esto aquí el coche estaba horrible salí temprano aquí pues te explico están promocionando en la tele no tengo luces aquí adentro estoy impresionando no tengo luces vale pues nada te explico buenos días chicos estoy transmitiendo para ustedes salí a buscar hay un buen bus que salen en el mercado no lo encuentro busque en varias superficies te sale la promoción te sale el corte para ligarlo te sale la bebida que puedo utilizar para poder combinarla y todo el precio muy bien y tal la calidad había una botella bien combinado en su cajita y tal pero lo que mira esto es uy qué miedo lo que pasa es lo que pasa es que no sale en todos los sitios no lo encuentro en todos los sitios seguimos buscando aquí a ver si están en este estado y aquí no lo veo no esto es esto es cerveza y aquí no es la otra ahora le pregunto a la chiquilla por donde me ando porque no la buena buena ahí de frente está la bebida a ver si la encuentro por aquí vamos a ir seguimos chicos nos vamos a la guardia en cuanto lo vea te lo enseñe y aquí y aquí tampoco aquí aquí está un poco vamos bueno aquí el que veo es el tradicional blanco roso, rosato, aquí está esprit, esprit, nada, 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 sale en todos los sitios pero yo no lo veo, están sin sanos, ahora cambiamos a sin sanos para los gremús, no lo pillo, aquellos son digestivos o algo así, ramazotti también aquí, tercero especial, bueno, no veo en qué mercado, es la más que sale en el mercado a la tele o es la tienda en casa o que, nada, pues nada, seguiremos con ellos, señores, vamos adelante nada, aquí tampoco, aquí son los vinos, tampoco lo encuentro aquí, tampoco, tampoco, aquí están los vinitos, aquí, entramos ahí nada, pues más que tal, nada, 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 tienen nada que hacer los cava aquí, fresenero, los espumosos, nada, no lo tengo por aquí en pantalla bueno, pues aquí tampoco lo puedo encontrar, señores, aquí tampoco lo puedo encontrar, impresionante o no lo veo, o no lo encuentro, o no me entero lo reviso en todos los sitios a ver, a ver, a ver, aquí, aquí, a ver, vamos a ver aquí no sé cuál es, no lo veo a ver si lo puedo con, con, con suerte por aquí no, aquí no lo veo no, 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 ni frío, ni nada tampoco lo veo anunciado si está, anunciadito, anunciadito yo no lo veo aquí, aquí tampoco lo encuentro yo no lo engaño aquí tampoco lo encuentro Yo creo que nada más que está el hotel, mucha proporción, tampoco la encuentro. Vamos a ver el stand de la bebida, el que está colocado ahora mismo. La ponemos aquí, 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 no, esto son cervezas, aquí, aquí no la veo. Aquí los martinis, no la veo. No sé si es eso. Aquí no está tampoco, aquí están los martinis, pero no están los martinis que están argumentando. ¿Saben? Están ahí. No, pues no, no lo veo. No lo encuentro ahí. Bueno, pues seguiremos buscando. Aquí está otra superficie, a ver si lo encuentro aquí. A ver, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Nada, aquí. Nada, nada, nada. Ah, tengo aquí para los licores, tengo aquí para los licores, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Los licores, los vermouth, a ver si lo encuentro. Aquí está, aquí está, los tetras, aquí están los vinos, los vermouth, están aquí los vermouth. A ver, aquí están los sin alcohol. Aquí está, aquí están los tenemos chiquititas, de 2,49. Ah, mira qué curioso están aquí, no, pero estas no son las que me interesan. Este es Martini Robson, Martini Reservo Especial. Aquí está, aquí está, mira que aquí está, este es lo mío. Este es el nuevo, ah, también, este viene en un estuche, mira que guapo. Y viene en 9,99, ah, porque trae la botella directo del, trae la botella, a ver qué tal. Este es el que sale en la tele, este es el dueno. Este viene ya con la botella, 9,99, pues sí, tendrá recetas ahí, 50%. Voy a ponerla en un sitio más cómodo, a ver, porque aquí está muy, vale, la pongo en su sitio, vamos a ver. Esta es una botella de un litro. Vale, entonces, ¿a quién hicieron? Martina de tónica, 14,9, tónica de un litro, y este es el precio. Pues mira, la encontré, hurra, pues bien. Vale, señores, aquí lo tengo, ya después te hago los, 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 los. Los cortelitos que se pueden hacer con esto, los combinados, los mix, vamos a ver qué se puede hacer. Pues mira, muy bien, están aquí en esta, en esta superficie, pues nada, me ha costado trabajo encontrarlo, no está en todos los sitios. Venga, saludos. Hola chiquillos, bueno, mira, ahora mismo, aquí voy a disfrutar ya del manjar, al fin lo encontré, y voy a degustar. Te voy a dar el sonido original, para que veas cómo suena, cómo se escucha, cómo resbala. Una cosa, eh, fiero, tiene, eh, 14,9 de grado de alcohol, aquí está mi copita preparada, y además de eso, mira qué bueno, qué bonita está la bretapa, y además de eso, lo voy a ligar con el, con el SWEPS, que sale en la promoción, en la propaganda. Y además, ah, cómo cae, mira, qué tiro, ahí está, ya está bueno, pues mi señorita está bueno, vale, lo puedes poner con limón, con naranja, lo puedes poner con comelo, entiende, depende del sabor que le quieras dar, mira qué guapo, y entonces, lo que sí te digo es, ahí está, 50, 50%, mira qué calidad, mira qué destreza, qué calidad, y qué uña más linda tiene la chica. Vale, señores, voy a degustarlo, ya en adelante te diré de qué va, y muchas gracias, aquí te lo dejo, eh, un abrazo para toda gente, ya te cuento cómo va a ser la cosita de hoy, recuerda que hay fútbol hoy, eh. Por aquí, a ver, aquí no, aquí no, aquí no, hoy. Sí, ahí ya está. Ah, mirad, aquí. aquí está la preciosura queda otra más al fondo pues nada, aquí la tenemos chiquillo la llevo para acá para efectuar venga